Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les vengo con una noticia, una novedad muy linda para mí y espero que a ustedes les guste. Les voy a ir haciendo varios videos, porque esto es larguito, sobre el tema del aura. Está muy interesante conocer nuestra aura, nuestro arco iris, ya que en él se dibuja o se vislumbra nuestros estados de salud, de ánimo, etc. Ya lo voy a ir desarrollando. Esto es un libro que va a ir en partes, es de Luis Rutiaga Cárdenas. Y vamos a empezar por el prólogo. Yo soy la luz brillante, la luz resplandeciente, la luz intensa. La memoria de los pueblos nos habla de un diluvio mítico, seguido de un amanecer nuevo y radiante, simbolizado por un arco iris. Sus colores le revelaron al ser humano el secreto maravilloso de la luz y el juego de las energías vibratorias que le daban vida. Y así, el hombre arco iris, puente entre el cielo y la tierra, unas veces llevando su mirada hacia el espacio y otras hacia el suelo, buscó ese ropaje que cubriéndole lo convertirían en un ser de luz, un espíritu radiante ante el paso de la vida. Tuvo que abrir los ojos de su alma para lograr ver más allá de su imaginación. Y todos los seres vivos, inmersos en un campo de energía universal, los llevó a percibir envueltos en un océano de luz que parecía adaptarse a su forma. Miró y meditó, y supo que cada uno de nosotros tenía un arco iris, un reflejo de él, y le llamó Aura. Esos colores fueron y son el espejo de nuestra alma. Palidecen cuando anochece nuestro corazón, o se llenan de brillo cuando somos felices. Si pudiéramos ver nuestro arco iris cuando el amor vive en nosotros, qué hermoso sería. Tratemos de ser discípulos de la luz, sin importar el grado de conciencia que tengamos, ya que cuando arde la llama de la vida en nosotros, todo se ilumina. Vistámonos de colores. Dejemos a un lado los pesares y pintémonos de alegría. Y si no sabemos cómo, recorramos estos videos, descubramos este mágico arco iris que nos cubre, el Aura. Introducción Bienaventurados los puros de corazón porque ellos tendrán luz. Todo lo que existe sobre la Tierra absorbe energía y la libera. El proceso de la vida exige este intercambio de energía con todo lo que nos rodea. Una parte de esta energía que sale es un campo único que existe alrededor de todos los seres vivos. Estas emanaciones de energía sutil que rodean el cuerpo no son visibles para la mayoría de las personas. Esta zona es una transición entre el cuerpo físico y el mundo exterior y se llama Aura. Conserva nuestra energía vital, refleja nuestro estado de salud y da salida a la energía universal y la absorbe. El Aura se está moviendo y cambiando constantemente y esto es un reflejo de que estamos vivos. O sea, nuestra Aura respira. Los minerales, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos tenemos nuestras propias auras, las cuales difieren en su complejidad, en su gama de color. Los minerales están rodeados de un aura blanca, las plantas de un aura amarilla. Cuando digo estos colores es relativo, puede ser diferentes tonos dentro del amarillo, a veces no tan, casi apenas amarillo, ¿no? Pero bueno, dentro de esas tonalidades. El aura que rodea a los animales es anil y la de nosotros tiene varias capas y colores. Esta complejidad revela nuestra conciencia, además de todos los aspectos de nuestro funcionamiento físico, mental, emocional y espiritual. Las capas de nuestra Aura varían de color y de forma, en función de los estados de ánimo y los cambios de conciencia. Cada una de estas capas de nuestra Aura es traslúcida y se parece mucho en sus colores a los que tiene el arco iris, pero su intensidad es mucho más sutil. La viveza de estos colores varía de una persona a otra. En unos destacan como si fuera un sol y en otros son tan débiles que parecen a punto de apagarse. En cuanto a su constitución y extensión, también dependen de cada persona. Según sea el desarrollo de su alma y de su mente, cada uno manifestará un Aura diferente de acuerdo a sus sentimientos y carácter. Así, el arco iris del Aura se verá afectado por el juego de las emociones, pasiones y sentimientos que tengamos. Si nos encontramos con una persona a la que estamos amando, nos sentimos cálidos y expansivos y por lo tanto nuestra Aura aumenta de tamaño. Si el encuentro es con alguien que nos desagrada, nuestra Aura se retira. En el estado expansivo, cada uno entra en el Aura de otro, absorbiendo energías y dejando, hasta cierto punto, el rastro de nosotros en el otro. Todos percibimos el Aura de los demás, seamos o no conscientes de ello. Algunas Auras nos atraen y otras nos repelen. Si una persona irradia bondad, su Aura nos llamará, siempre que nuestra alma sea afín y por el contrario, si son violentos o destructivos, perderemos su luz. Al ir más allá de nuestras limitaciones físicas para ver el Aura, podemos tratar de desarrollar esa cierta habilidad olvidada que teníamos cuando éramos niños. Ese lugar lleno de fantasías que nos hacía ver otro mundo y que desafortunadamente hemos perdido. Nunca es tarde para recordar. Abramos nuestra mente y nuestra alma y llenémonos de color. Las Auras de todos los que nos rodean están allí esperando que las veamos para encontrar un arco iris en cada uno de ellas. ¿Qué es el Aura? ¿Qué es el Aura sino una luz que emerge de nosotros mostrando lo que en realidad somos? Al tratar de descubrir con términos físicos lo que es el Aura, inmediatamente la asociamos con la palabra energía, la cual viene del griego energos, que quiere decir producir movimiento. La palabra Aura, por su parte, procede de otra palabra griega, aer, que quiere decir brisa. Si tenemos la capacidad de asociar mentalmente los significados de ambas palabras, tendremos una imagen mental del aspecto del Aura. Al fluir la energía, las personas pueden cambiar a cada momento. El Aura también está sujeta a este cambio. Se le llama Aura a un conjunto de fuerzas electromagnéticas de densidades variables que salen de los cuerpos físicos, vitales, etéreos, mentales, emocionales y espirituales. Estas partículas de energía permanecen en suspensión alrededor de nuestro cuerpo en forma de una cubierta oval. Esta cubierta áurica sobresale del cuerpo un promedio de un metro alrededor de nosotros, extendiéndose por encima de la cabeza y más allá de los pies, hundiéndose en el suelo. Sobre la cubierta áurica inferior se puede encontrar flotando hasta 15 metros por encima de ella otra cubierta áurica, la cual recibe el nombre de cuerpo áurico superior. Algunos miembros de la comunidad científica han llamado a Laura campo de energía, otros, los hombres de religión o de formación espiritual y los estudiosos del esoterismo le llaman cuerpo astral. Respecto a los motivos por lo que se le ha llamado a Laura de tan diversas maneras, cada grupo ha emitido su opinión de acuerdo a sus estudios. Así la gente que ha investigado el aura en los laboratorios es la que le ha dado el nombre de campo de energía, tales como el médico inglés Walker Kilner, el cual aceptó el concepto del aura y se propuso hacerla visible a lo humano y después de numerosos experimentos lo consiguió hasta el ingeniero soviético Simon de Kirlian, el cual obtuvo los resultados más espectaculares con respecto al aura al lograr una fotografía que mostraba una forma luminescente alrededor de los dedos de su mano. Respecto a los motivos por lo que se llama aura, forma espiritual, debemos basarnos más en los datos disponibles que en las demostraciones científicas. La existencia de un segundo cuerpo superior al físico sin forma material ha sido aceptado desde ya hace mucho tiempo por todos los estudiosos del alma. Los relatos, leyendas relacionados con las formas espirituales humanas se remontan a los orígenes del hombre. Todas las religiones nos hablan de estas formas intangibles, luminosas que rodeaban a algunos hombres los llamados los iluminados. Por otra parte, hay un grupo de seres humanos que tiene la facultad de ver más allá de lo que llamamos visión normal. Estos seres privilegiados han recibido el don de ver la luz que nos rodea. la manifestación de la energía vital y le han llamado cuerpo astral. Vivamos nuestra propia experiencia sin importar que el aura sea un campo de energía forma espiritual o cuerpo astral. La visión del aura y su aspecto de arcoiris verdaderamente maravilloso debe ser un lenguaje que debemos aprender y comprender para conocer la luz su luz. Muy bien amigos dejamos este primer video por aquí espero que les haya gustado esta introducción. En el próximo video vamos con el aura en la historia. Así nos vamos cultivando y aprendiendo sobre esta energía que es energía vital de todos nosotros y con la cual con prácticas muchas personas han logrado llegarlo a ver. Es mucho más fácil ver en las plantas en los animales que en las personas pero si logras verlo en las plantas y en los animales primero con más práctica puedes llegar a verlo en las personas y se puede detectar hasta las enfermedades que están por aparecer que aún no se manifiestan ya que vemos la falta de energía en algunos órganos y eso nos previene de que ese órgano está en peligro de enfermar. Por ahora vamos primero aprendiendo sobre ella. muchas bendiciones y nos vemos pronto.